El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Es que yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Y bien logré vivir a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera, fuera importante Corté solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Y bien logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre en ti Cuando serás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Quiero seguir hasta el final No hay por qué hablar Quizás También dudé Cuando yo más me divertía Quizás yo desperecía Aquello que no, no comprendía Hoy sé Hoy sé Hoy sé Qué firme fui Y qué afronté Ser como era Y bien Dale Y bien Y bien Y bien Y bien Y bien Tal vez lloré o tal vez perdí, tal vez cambié o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también a ver, quiero seguir hasta el final. Amén. 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 ¡Bravo!